Cada 21 de mayo se celebra el aniversario de uno de los eventos históricos más importantes que han sucedido en la ciudad de Córdoba. Se trata de la heroica defensa que hicieron los habitantes de la entonces Villa de Córdoba, entre el 15 y 21 de mayo de 1821. Los sucesos ocurrieron durante la Guerra de Independencia, 11 años después del inicio de la lucha armada. El coronel Evia llegó a la zona para retomar su puesto, pero se encontró con una villa fortificada y dispuesta a defenderse. Los realistas y los insurgentes se enfrentaron en múltiples ocasiones. El 16 de mayo fue asesinado el coronel realista Evia. Entonces tomó el mando Blas de Castillo, quien mandó a quemar la manzana donde se encontraba la botica. Sin embargo, solo se quemó una casa ubicada en Avenida 5, calle 7, donde ahora se ubica el parque conocido como La Casa Quemada. Fue hasta el 20 de mayo cuando los realistas se rindieron y abandonaron Córdoba. El 21 de mayo se celebra el triunfo, pero ese día no hubo batalla. Soy Alejandra Velázquez Marañón, seguimos con más. Así que ya lo saben y este tipo de datos hay que compartirlos para que, bueno, ya tengamos más amplia nuestra cultura sobre la ciudad de Córdoba y sobre todo porque esto tiene relevancia en todo el estado y también en la República Mexicana. Y bueno, es muy curioso saber que justo el 21 de mayo no hubo ninguna batalla, así que ya con ese dato curioso pueden empezar alguna conversación. ¿Qué les parece? Regresamos al estudio y feliz fin de semana para todos ustedes. ¡Gracias!